En el hospital te explicamos cómo identificar una infección por COVID-19 o coronavirus. En general, la infección por el coronavirus nuevo se manifiesta de la misma manera que se presentan otras infecciones respiratorias. El síntoma principal es la fiebre y suele ir acompañada de otro síntoma respiratorio, usualmente la tos. Pero los pacientes pueden tener dificultad para respirar, pueden tener dolor de garganta, fatiga, dolores musculares. Estos síntomas son iguales a los de otras infecciones respiratorias. Entonces, la forma para diferenciar si puede tener una infección por el COVID-19 es saber si ha estado en contacto o en riesgo de tener una infección por este virus. Generalmente porque ha viajado a un país donde hay transmisión o porque alguno de los contactos cercanos se sospecha o se ha confirmado que tiene la infección por el nuevo coronavirus. En general, la mayoría de las infecciones por coronavirus en 8 de cada 10 personas es un cuadro leve. Pero en algunas personas, 2 de cada 10 pueden tener un cuadro severo o muy crítico que requiera la hospitalización en instituciones de salud. Es importante que todos sigamos las recomendaciones para evitar la infección por el COVID-19. Sin embargo, algunos pacientes deben extremar las precauciones. Aquellas personas mayores de 60 años que sufren de enfermedades o toman medicamentos que bajan las defensas, que tienen enfermedades crónicas del pulmón o del corazón o que son diabéticos, que sufren azúcar en la sangre, deben extremar las precauciones. En todo caso, si tiene sospecha o tiene síntomas respiratorios de una infección por COVID-19, debe llamar a la línea que han dispuesto las autoridades locales para teleasistencia. Solo acude a los servicios de urgencias si realmente tiene una emergencia. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.